¡Cácaro! Simón es por el mes patrio, ¿no? Y hasta los empleados del cine los hicieron vestirse de charros y adelitas. Ahí está el detalle, charro. ¿Qué, no es chato? No, es por la cápsula. Por cierto, hablando de charros, ¿tú sabrías decirme quién es el charro de México? Pues obvio, un Pedrito Fernández. Ah, no pues, es broma. Pues Jorge Negrete, ¿no? ¿Quién no lo sabe? Ah, ya me habías asustado, ya te iba a dar tus cachetadas guajoloteras. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Malabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía. ¿Aps, qué crees? Existen rumores de que él no quería ser charro en primer lugar. De hecho, siendo tenor, hizo audiciones para entrar a la Metropolitan Opera House. Pero vale. Fue rechazado y pues se metió a chambear de mesero. Ya luego entró a la compañía de revista donde hizo de todo, desde centurión romano, espadachín español y hasta trovador cubano. O sea que si siguiera vivo, hasta en la familia peluche hubiera salido, ¿no? Ey, pero pues mira, fue hasta 1937 cuando Joselito Rodríguez le pulió la imagen de charro. En ese momento estaba de moda. Y así lo vemos ya por primera vez en la película Hay Jalisco no terrajes como el charro de México. Ah, mira qué interesantioso. Ah, pues entonces dime tú, ¿quién es la abuelita de México? Ah, abuelita que es Sara García. Así es. Y dime, ¿ya te habías dado cuenta de esto? ¿De qué? Mira las fechas. Ah, no manches, Sara García es inmortal. No, lo que pasa es que a sus 40 años tuvo que interpretar un papel de abuelita. ¿Y sabes qué hizo doña Sara? ¿Qué no ves que no caben? Vaya, pues yo qué culpa tengo, que le quede grande el ramo al florero. ¿Le queda chico el florero al ramo? Pues nomás sacarse los dientes. Sí, de hecho era tan convincente haciéndola de abuelita que el director ni la reconoció aún estando frente a él. No, pues eso sí es abuela y no tarugadas. De repente me dieron ganas de un chocolate. No, pues también es que en esa época los actores de verdad se preparaban y eran diferentes en cada papel, no como ahora. Además eran tan buenos que podían trabajar donde quisieran. De hecho, Pedro Armendariz fue el único compañero mexicano que ha tenido James Bond y no cualquier James Bond. Ah, sí, en la de Desde Rusia con Amor, ¿no? Con Sean Connery. Ándale. Solo que nunca llegó a ver la película porque se metió un balazo en el corazón cuando estuvo hospitalizado por cáncer. Y eso fue antes del estreno. Changos, qué mal rollo. Sí. Oye, y hablando de actores internacionales, ¿sabías tú que Charles Chaplin declaró alguna vez que el único comediante que lo hacía reír era Cantinflas? Bueno, a una hora se le sigue considerando un ícono del humor. Jackie Chan en el remake que hizo de La Vuelta al Mundo en 80 días dijo que esperaba poder hacer un buen trabajo en el papel de Passepartout porque tenía un gran reto ya que ese personaje era propio de Cantinflas. No, vi la neta, ni le llegó. ¿Y cómo olvidar en esa película a Chachenegger con su cabello estilo David Bisbal? Cantinflas era muy bueno con todo y su lado torero, pero también estamos, la verdad, los que preferimos a Tintán, que además también era muy versátil. Era bailarín, cantante, actor de doblaje. Bueno, y además popularizó la imagen del pachuco, que representó otro aspecto de la población mexicana aparte del charro. Por favor. Te platicó otra parte. Pachuco, joven de origen mexicano con costumbres adoptadas del norte de América a mediados de los años 20, cuya ropa llamativa consistía en un traje con pantalón holgado pero ceñido en la cintura y en los tobillos, llamado suit suit. Sombrero tipo italiano a veces adornado con una pluma, acompañado con zapatos estilo francés bicolor, generalmente blanco y negro. Moda impuesta por Cap Callaway. También creador de Mini The Mocker, famosa por ser el acompañamiento en los cortos animados de Betty Boop. Ah, y además Ringo Starr, que en ese momento era el baterista de los Beatles, le mandó una invitación para que participara en la portada del Sargento Pimienta. Él no aceptó y en su lugar mandó una planta de tomate en su representación. Mira, curiosamente, él no es el más famoso de los Valdez a nivel internacional. Mira, aquí tienes la familia Valdez, ¿no? Adivina cuál de ellos fue el más famoso. Ah, pues si no fue Tintán seguramente fue el loco Valdez, ¿no? Ah, pues Tampico y Madero mitónico para la calvicie. Fue ni más ni menos que Don Ramón. Ah, bueno, viéndolo bien era de esperarse. El Chavo del Ocho tuvo mucho impacto internacional. Apuesto que tú no sabes que Pedro Infante pudo haber hecho películas en Europa. Ah, chis los mariachis, ¿y cómo estaban los caballos? Pues sí, en la cima de la popularidad de Pedro Infante, su amiga y colega la doña María Félix le hizo una propuesta. ¿Indecorosa como la sabrosa? No, para nada. María Félix trató de persuadir a Pedro Infante para que aceptara papeles en Francia e Italia. Ella le decía a Pedro, nomás aprendete los idiomas y serás una gran estrella en Europa. ¿Y qué pasotes con esos zapatitos ese? O sea, a ti ya te quedó lo de Tintán, ¿no? Bueno, pero Pedro Infante le dijo que él no necesitaba salir de su México querido para seguir haciendo películas. Él era feliz aquí haciendo las películas para su gente. ¿Cómo la ves? Si de haberse ido hubiéramos visto películas como Pepe Le Torreau o Nos Le Paparé. Además de ese carnaval se le daban muy bien los gorgoritos, ¿no? Ah, ñiñe. Nomás chequen sus récords y ya lo veré de las tropicales. Pero qué mené. Yo ya te teoriqué que él será fin del idolazo forever. No te quedes, te tiro las palomitas. Ahora, ustedes dos se pongan que se ve que traen el audífono muy durazno. De notario que no se les da el rhythm. El tema está bien piocha. No hay fijón. Vámonos con la susodicha. Y para que vean que no me acuerdo de ella, vamos a llevarle serenata. Qué pedigrí con tu cachorro. Pues no me arándanos diciendo que esa cotorra está zafada. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.